Sí, yo desde luego creo que es lo que hay que hacer y además creo que incluso se tenía que haber hecho mucho antes. Para mí es incomprensible que haya personas en prisión que ya llevan muchos años, además, por haber intentado votar, por haber intentado que sus conciudadanos votaran. Me parece incomprensible en términos democráticos y por lo tanto, sí, creo que es una medida por un lado de justicia, pero también me parece que es inteligente políticamente. Si le apoya o no su partido, yo creo que básicamente él, porque no voy a decir que Sánchez es su partido, pero casi. Evidentemente, claro, que ya hemos visto a los González y compañía que tendría mucho que callar, porque sus actuaciones, las actuaciones de sus gobiernos y los indultos también concedidos luego también por los gobiernos de Aznar, etcétera, etcétera, pues en fin, si esas personas merecían el indulto, es que los delitos que cometieron aquellos es que no tienen nada que ver con lo que se les achaca a los mismos del proceso, que en mi opinión, bueno, es que me parece absolutamente injusto que estén en prisión.